Como si se tratara de una película de acción que terminó en tragedia, se puede calificar una persecución policial a tres delincuentes que habían hurtado un vehículo en el sector Cabañas de Bello. Cuando los sospechosos se percataron de la persecución policial, trataron de huir en contravía, pero en el puente de la madre Laura arrollaron a tres motociclistas, uno de los cuales falleció al caer del puente a una altura de 20 metros. En la persecución, cuatro motociclistas más quedaron heridos. Sigue su contravía nuevamente al sector occidente. Allí ocasiona otro accidente de tránsito entre dos motos, la cual le deja dos policías lesionados y otros dos particulares lesionados y posteriormente es capturado. La persona capturada de 23 años ya tenía antecedentes judiciales. Había sido capturada precisamente el 10 de abril por parte de la policía por un hurto que había cometido en el mismo barrio Cabañas de donde hoy se hurtó el vehículo. Las otras dos personas que también iban en el vehículo ya están en la mira de las autoridades. Ya tenemos un material probatorio, ya estamos verificando y hemos recolectado información de quienes podrían ser las otras dos personas involucradas en el hecho. Uno de los policías que iba manejando la moto sufrió fractura abierta en la pierna derecha.